¿Será ella? Ay, ¿y cómo saberlo? Ay, el identiquito. Las características coinciden. A este sí lo conozco. Ahora sí. Hola, mi amor. Momento de grabar. Ay, Dios mío, no saben quién es el inspector Ardilla. Bueno, lo importante es que pueda grabar esos dos tramposos. ¿Escuchaste eso? Te juro que escuché la voz del sonzonazo de Pedro Bravo. Debe estar por aquí escondido. Ya estás paranoico, Percy. ¿Cómo sabe esconder detrás de los arbustos? No sabes de lo capaz que es ese chibolo. Hace pura tontería. Ya te descubrí, Pedro. ¡Sal de ahí! Ya basta, Percy. Ven, vamos a sentarnos al lado. Oiga, señor. Nosotros estábamos ahí. El parque es de todo, chibola. Yo me voy. No, no, no. Todavía queda un espacio. Ven, quédate conmigo. Sí, sí. Yo les hago un campito. Siéntense. ¿Ahora sí podemos hablar? Rux, no hay nada de qué hablar. Ya te dije. ¿Qué pasa? Nada, ese desconocido me pone un poco nervioso. Ay, no le hagas caso. No me hagas caso, chibolo. Ya no me quieres, ¿no? Por culpa de esa chibola, Liliana Guerra. Rux, Lili es mi enamorada. ¿Y dónde quedo yo? Estás jugando con las dos, Percy. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Nos está grabando? Oh, chibolo, ¿qué te pasa? ¿Te crees bonito? Ya, siéntate, Percy. Ya relájate, no más que no te estoy grabando. Ya, siéntate, Percy. No le hagas caso. Maldición, me descubrió. Aunque sea grabar el audio. Dime la verdad, ya no me quieres, ¿no? Rux, basta. Déjalo ahí. ¿Te acuerdas la primera vez que salimos? Mira lo que traje. Una salchipapa. Vamos, prueba bonita. Para que te acuerdes todo lo que compartíamos. No, no, gracias. Ya no me quieres. Rux, no hables así. Eres malo. Mira el tatuaje que me hice. ¿Te hiciste un tatuaje? Sí, pero mis papás no saben nada. ¡Ah, ya no puedo más! ¡Oiga, mi salchipapa!